... Como todos los años, salvo el año pasado por la pandemia, marchamos siempre en Libre del Sur, que es la organización social y política que nuclea a todos, el ICEPSI forma parte, y tiene un compromiso muy fuerte también, no solo desde la historia que hemos vivido, sino también desde el presente, ¿no? Bueno, las nuevas generaciones no conocen mucho de esto, y en las escuelas están tratando de volcar, todavía se discute si fueron 30.000 o menos, la verdad que esto no debiera pasar en una época tan nefasta como en el 76 al 83. Sí, así es, a mí me parece que esa es una discusión absurda, ¿no? Desde lo simbólico es muy fuerte que haya desaparecido gente, que haya sido torturada, asesinada, solamente por pensar diferente y por pelear por una sociedad más justa e igualitaria. Todos los jóvenes que ven acá, los y las jóvenes, son militantes, son compañeros, compañeras, que todos los días de su vida ponen lo mejor de sí para que esta sociedad sea mejor. Y son, en aquella época, esas personas que, como las que hoy van a merenderos, a congedores, que dan apoyo escolar, que dan cursos de talleres de oficio, que dan capacitación, formación a la gente para que pueda salir adelante, esa misma gente, esta misma gente, en esa época hubiese desaparecido. Entonces, nos parece tremendo que haya sucedido, y nos parece muy importante que toda la sociedad argentina tenga memoria y siga todos los 24 de marzo pidiendo más justicia, justamente, ¿no? Y que aparezcan, que terminen de identificarse todos aquellos niños que han sido secuestrados, que han sido robados de sus padres. De la vuelta a la democracia, con Alfonsín, para acá, en estos años de democracia que hemos tenido, ¿mejoraron algo los gobiernos? Si bien fue un cambio, porque de la dictadura de Martínez de Hoz, que fue netamente económica y que fundieron al país, económicamente, de la vuelta, para acá, ¿cambió algo? Mirá, lamentablemente, las estadísticas hablan de que cuando comenzó la dictadura, la Argentina estaba en una situación económica con respecto a la deuda, y cuando se fueron los militares, quedó muy golpeada. Ha sido muy difícil salir de ahí, y de hecho, también hubieron muchos errores de todos los gobiernos democráticos, algunos más, otros menos, algunos tienen mucha más responsabilidad. Y creo que ahí también hay que hacer una autocrítica, ¿no? Desde la democracia y de la dirigencia política, sobre todo a quienes les tocó gobernar, cómo han encarado las políticas económicas que han hecho que la gente se vea gravemente afectada. Lo peor que nos pasó, yo creo que fue el menemismo, y después de eso, el macrismo. Entonces, me parece que hay que hacer una crítica en ese sentido, y no solamente desde lo económico, sino también desde lo social.